...con nueve consecutivos y con nueve goles a la vez, que por ahí un poco lo que faltaba al principio, ¿no? La verdad es que es un muy buen partido en juego de los chicos hoy. No hay otra cosa que decir, simplemente esa que metieron todo lo que tenía que meter. Unos tres puntos increíbles que hicieron para estar ahí, grandidos. ¿Está encontrando la forma y el equipo estudiantes en este momento? Sin duda que a medida que pasan los partidos, el equipo se va encontrando. Por ahí faltaba eso, dos partiditos con buena racha y sirve para despegar. Creo que eso es lo principal. Volviste hoy, ¿cómo estás físicamente? Fútbolísticamente seguro algo falto, pero ¿cómo te sentís además anímicamente? La verdad es que es increíble. Me siento muy bien, con muchísimas ganas de estar. Me voy a apoyar en todo lo que sea. Y en lo personal, la verdad es que después de esta lesión, hoy me siento realmente muy bien y con más ganas que hoy. Me da una gran alegría porque supe que en algún momento vos dijiste cuando te lesionaste la última vez, dijiste, no vuelvo más al fútbol. Obviamente vi en muy poco tiempo por esas cosas que pasan, pero hiciste una jugada como en los mejores momentos tuyos. Sí, sí. Lo primero que pensé en el momento de la lesión es, ¿por qué? Y basta. Pero a medida que pasaron los días y las semanas me fui sintiendo mejor y hoy estoy con todas las ganas del mundo.